Desde las amplias planicies de la estepa mongola, un ejército con más de 100.000 hombres acabó con la resistencia, reclamando territorios que abarcaban continentes. Su líder, Gengis Khan, proclamó que su ambición más grande era unir al mundo en un solo imperio. Tras conquistar el este, los mongoles pusieron la mirada en el oeste, donde se enfrentarían cara a cara con algunos de los mejores ejércitos de la Europa medieval. ¿Acaso los legendarios guerreros de Gengis Khan habían encontrado la horma de su zapato? Para 1221, los mongoles habían tomado ciudades por toda Asia y obtenían vastas cantidades de tributo de aquellos que conquistaban. sin embargo, el oeste aún era un recurso sin aprovechar. Gengis Khan envió a sus generales de confianza, Jebe y Subutai, a atacar Europa. Con un ejército de 20.000, Jebe y Subutai tomaron al oeste por sorpresa, arrasando ciudades y destruyendo ejércitos. Antes de dos años, tenían los prósperos territorios rusos a la vista, pero en su camino había un ejército rus, con más de 40.000 hombres. Superados en número, Jebe y Subutai dieron vuelta y emprendieron el viaje de regreso. Los rusos vaticinaban una victoria fácil y persiguieron a sus enemigos en retirada. Durante ocho días, los rápidos mongoles se mantuvieron fuera del alcance. Entonces, Jebe y Subutai tendieron su trampa. Atrajeron a los rusos a través del río Calca. E iniciaron la batalla. Los rusos habían caído en una de las tácticas más efectivas de los mongoles, la retirada fingida. El escenario estaba preparado para que el ejército mongol se midiera ante lo mejor del grupo. Es la segunda, y él ya fue la klarpa. El shock de la tierra México trece explain el aquel los rusos que salimos. busco a los rusos y murió. planices europeas, con el fatigado ejército rus persiguiéndolos de cerca. Los rus fueron engañados por la táctica mongola de la retirada fingida, y sin saberlo, los siguieron hacia el peligro. El general mongol activó su trampa en los exploradores enemigos. Tras haberse hecho cargo de los exploradores rus, el general Subutai cruzó el río Kalka. En este lugar, organizaría una emboscada a gran escala contra el ejército rus. Subutai ordenó a sus guerreros que se separaran y esperaran al enemigo. Subutai ordenó a sus guerreros que se separaron a sus guerreros que se separaron a sus guerreros. Enjomos los que se separaron en la llenaba. Para que la estrategia de Subutai fuera efectiva, necesitaba activar su trampa antes de que los rusos se recuperaran de su larga persecución. Envió a sus jinetes arqueros manguda y más temidos para atraer a los rusos rápidamente hacia el sitio de la emboscada. Estos guerreros de pericia legendaria podían disparar sus arcos con rapidez, mientras galopaban velozmente. La provocación mongola era efectiva y los rusos los persiguieron rápidamente. El ejército rus cayó en la retirada fingida y cabalgó directamente a la emboscada mongola. Con el enemigo rodeado, los guerreros de Subutai, listos para la batalla, descendieron desde todos lados. ¡Gracias! 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 La emboscada mongola fue devastadora y el número de los rus fue reducido a unos cuantos rezagados desesperados. Al ver el final de sus camaradas, los últimos de los rus se atrinchararon en un fuerte improvisado con carretas de equipaje. ¡IK! ¡Quantos 20 segundos! ¡Gracias! Diopalervio This year ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!